Y se me voy sin tu cariño Sin tu cariño, mi dulce amor Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño, mi dulce amor ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si eres mi vida, mi adoración ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si eres mi vida, mi adoración Si comprendieras cuánto te quiero Que solo vivo para tu amor ¿Por qué te llevo dentro de mi alma? Y solo vivo pensando en ti ¿Por qué mi vida, tu representas? Ese dorado sueño de amor Que bonito, que bonito, se baila, vamos Siga, 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 siga Vaya un saludo Para los fanáticos del grupo Vaya un saludo Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño, mi dulce amor Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño, mi dulce amor ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Si eres mi vida, mi adoración ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si eres mi vida, mi adoración Si comprendieras cuánto te quiero Que solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro de mi alma Y solo vivo pensando en ti Porque mi vida, tu representas Ese dorado sueño de amor